¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Los operativos que han funcionado en este momento? ¿Saltos blancos hasta el momento? Hasta el momento saldo blanco, tanto en lo que se refiere a las nevadas, a las heladas, a todo lo que se refiere también en la cuestión de las personas que de alguna manera han recibido sus emolumentos por todo el año que trabajaron, sus gratificaciones y que hasta ahorita no tenemos absolutamente ningún reporte ni denuncia ni en la Fiscalía ni en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Entraron más municipios a la Declaratoria de Emergencia? Están entrando más municipios, más tarde les vamos a dar el nombre de todos los demás municipios que están prácticamente ya autorizados dentro de la emergencia y estamos por esperar precisamente que lleguen esos apoyos para la emergencia.